en el estadio Morazán, porque otras veces se ha jugado en el Olímpico, más recientemente. Néstor Cruz nos pone en contexto. La última vez que un superclásico entre Leones y Águilas se disputó en el estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula fue en la temporada 1989. La gran figura fue el atacante uruguayo del Olimpia, Carlos Laje Moreno, quien jugó seis años en la institución blanca. Además, en el conjunto albo destacaron figuras como Juan Carlos Espinosa, Naum Espinosa, Alex Vineda Chacón, Daniel Zapata. Del lado del Motau estaban Gilberto Yergo, Ramón El Primitivo Maradiaga, Ernaín Arzú, Fabricio Pérez, entre otros. La primera etapa terminó cero por cero. El más peligroso en el encuentro era Carlos Laje. Gilberto Yergo limpiando la zona de peligro, insiste en la Olimpia. Atención, va a ser el gol Laje, dispara Laje, gol, árbitro principal. La verdad que falló, falló el Olimpia. Lo que parecía que era el primer gol de este partido, el minuto nueve. Estábamos cantando el gol, pero no fue así, es que insiste el Olimpia. En la segunda parte, la primera llegada fue de Motaua con Fabricio Pérez, pero tapaba en el fondo el arquero Nino Rivera. Los goles cayeron del lado del equipo Meringue. El primero del encuentro fue de Alex Pineda Chacón, quien utilizaba la camisa número 19 en una pelota que desviaba Nahum Espinosa. Marvin de Puños, no quiere problemas, el contrarremate. Alex tira. Gol de la Olimpia. Gol de la Olimpia. El público celebrando aquí en el Morazán. Micho con la repetición. Ahí está la llegada de Alex en el fondo, con la esperanza en su pierna derecha. La barrida. El contacto con la pelota es importante. El pase de Nahum Espinosa y el complemento de Alex, que quiere la gloria. En la siguiente jugada se complicaba en la salida la defensa motahuense. La pelota nuevamente en los pies de Alex Pineda Chacón y sorprendía a todos, mandando el centro en lugar de definir de pierna derecha. El cabezazo fue de Carlos Laje para el dos goles por cero. Alex, Alex Yomani. Ataca el equipo Olimpia, viene a Nahum, agarra el gol. Gol de Olimpia. Gol del uruguayo Laje. Olimpia dos, Motagua cero. Un error de la defensa de Motagua. Pineda Chacón intervina en la acción y hace ese centro para que Laje anote el segundo tanto a favor del equipo Olimpia. Motagua respondía, pero sus remates no inquietaban al arquero Rivera. Hasta que en una mala salida de los leones, Matthew ganaba la pelota y asistía a Carlos Villalobos. Y así Motagua lograba descontar en este partido. Tiro para Villalobos. Gol. Gol de Motagua. Una jugada que aprovecha el Motagua después de un error. Trascendental de Hernández. Que no ve la presencia de Hino Matthews. Quiere rezagar al portero Nino Rivera. Y las cosas se le complican. Carlos Laje convirtió su segundo gol de la noche. Y el tres goles por uno en el partido después de un gran pase de Alex Pineda Chacón. Que lo dejó solo contra el arquero Marvin Enríquez. El atacante Charrua Laje fue el encargado también de anotar el cuatro por uno final. Casi definiendo en el suelo para la victoria contundente de León sobre los azules. De gran forma en estos últimos minutos. De bien ahora al centro para Raúl Espinoza. Buscan para Lajes. Ataca el equipo Olimpia. Ataca el equipo Olimpia. Viene el Laje. Gol. De Lajes. Gol. Gol de Lajes. Minuto 44. Lajes marca el cuarto gol. Cuatro a uno. Gana ahora Olimpia Motagua. Vean ustedes cuando Lajes caído. Remata esa pelota para vencer a Olimpia. Y se anima y se estremece nuevamente el Morazán. Olimpia y Motagua escribirán una nueva historia en el estadio Francisco Morazán. Disputando un superclásico 33 años después. ¿Cómo pasa el tiempo? Treinta y tres años después. 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 ¡Gracias!